¡Ey! ¿Qué pasa chabrería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Clash Royale Y sí, me lo pedíais desde hace muchísimo tiempo y yo llevo jugando este juego prácticamente desde que salió Aquí estáis viendo, vamos a jugar el desafío de curación, vale, lo estaréis leyendo ya en el título Y nada, vamos a ver cómo sale esto, si os gusta y todo eso, pues ya sabéis que podéis dejar un like Y si queréis más, dejad un comentario o lo que sea Y a lo mejor me animo a subir más vídeos, ¿no? Bueno, vamos a... ¿Estáis viendo por aquí? Vamos a abrir los cofres gratis, ¿no? ¿Veis que tengo por ahí algunos cofres? No tengo ninguno interesante, pero bueno También tenemos el cofre de clan, ¿vale? Que lo hemos conseguido hace un rato Mi clan lo estáis viendo ahí, Supernovas, si lo que queréis unir, pues creo que no está lleno No, somos 39, no está lleno, hay bastante espacio de hecho Han hecho limpieza ahora con el cofre, así que os podéis unir Y... ¿Quién sabe? Si haré algo con suscriptores ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, no hay nada No tengo nada para comprar en la tienda, a ver Vamos a abrir un cofre de plata No toca nada, tampoco esperaba nada Está viendo que estoy en Arena 10, 3300 copas, ahí están mis cartas Mi mazo, mi mazo ya lo veremos en algún vídeo, pero hoy vamos a lo que vamos Vamos a jugar el desafío de curación Tengo que decir a mi favor Que no se me da mal, no se me da mal, ¿vale? Voy a enseñar la sesión un poco El desafío del príncipe lo gané A ver, eran 3 victorias, no 12, lógicamente También gané el de la mosquetra, como estáis viendo El de la valquiria Y sí, el de la bandida Sí, 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 sí Gané el de la bandida Gané el de la bandida Gané el desafío de elección de la bandida Y tengo una segunda cuenta Y en esa segunda cuenta conseguí 11 victorias de 12 Sí, hice un 11-3, tío Sí, 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 sí Muy lamentable Pero bueno, la conseguí aquí la bandida, ¿vale? Quiero decir que no se me da mal, ¿vale? Es algo que no se me da mal, ¿vale? El desafío de elección Tengo que decirlo Después, a lo mejor jugando en ladder y eso Soy un poco más manco, pero El desafío de elección es algo que no se me da mal Eh, a ver A ver Curación o duende Vamos con el duende Vale, la curación no me hace mucha gracia Vamos con el rayo Me encanta el rayo El rayo es algo que uso muchísimo A ver Joder A ver, voy a coger el barril Porque barril curación no me haría ninguna gracia El globo, pues intentaré pararlo con el rayo Y aquí Me voy a llevar las flechas Porque si no, no me sirve de nada el barril Ni el duende lanzadardos Vale A ver cómo sale esto A ver cómo sale esto Vamos a empezar fuerte, ¿no? Hostias Lo he tirado mal, ¿vale? Estoy un poco nervioso Estoy un poco nervioso Eh... Mortero Mortero, de verdad Eso... Va a llegar uno, ¿no? Sí, va a llegar uno Vamos a poner un mortero Ya que lo tengo Vamos a usarlo Eh... Hola, hola, buenas Vamos a meterle un rayo al globo Vale, el rayo no es suficiente Va a morir Vale, 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 vale Ese duende era innecesario Era muy innecesario ese duende Choza Hostias La choza no me gusta demasiado, ¿eh? Eh... ¿Con qué podría parar yo esa... Esa choza? Con un mortero defensivo Tengo que parar esos espíritus Vamos a reventarlos Vale Vamos a evitar que toque mucho la torre Veneno Vale Bueno, sí, claro Se lo he dado yo al veneno No sé de qué me asombro A ver Vamos a esperar a que pasen esos... Si tenemos choza, pues mortero defensivo Ningún problema A ver Esto es Vale, tenemos al duende lanzadardos Tenemos descarga Duende, duende Duende ¿Qué está haciendo el duende, tío? Qué lento, ¿no? Oye, qué lento va ¿Han bajado el duende? Eh... Esa choza me jodó muchísimo, ¿eh? No nos ha salido un buen mazo Para nada Para nada tenemos un buen mazo Eh... Es que no puedo... No puedo meter un rayo ahí, tío Voy a meter esto Por no quemar el exil, tío, pero... Sinceramente no sé qué hacer Pues nada, no mortero defensivo Eh... Me está jodiendo muchísimo esto, eh Tengo que parar esos espíritus de fuego Vale Eh... Tengo un mazo de mierda Así de claro Tengo un mazo de mierda Vale Los barriles están llegando Por lo menos tenemos algo Pero... Es que no me gusta nada esto El rayo no lo puedo tirar, ¿vale? El rayo lo tengo que reservar Hostia, me ha plantado doble choza Es que me encantaría tirar un rayo allí Pero es que no puedo tirar Vale, mal tiradas esas flechas No, no tan mal tiradas Porque ha caído un espíritu de fuego ahí Hostia Cuidado con esto, eh Voy a tirar el barril para forzarlo Eh... Me voy a tirar la torre Me voy a tirar la torre Me voy a tirar la torre Y... Y... Y no puedo hacer nada, tío Voy a tirar un rayo Voy a tirar un rayo Eh... Mi torre está tirada Hostias, tío No me ha salido un mazo Bueno, tío Primera partida Y menudo mazo de mierda Menuda mierda todo, tío Pfff Ya está Yo he conseguido a bandida En desafío de elección A ver La clave está en tener suerte Con el mazo Y después saber jugarlo Mi mazo era una mierda Es que no tenía nada que hacer Es que... Es que... ¿Qué mazo es este? ¿Qué mazo es este, tío? Solo tenía para atacar el barril de duendes Pero tenía todo el rato la choza puesta detrás, tío Con la choza puesta detrás Me estaba reventando todo el rato el barril Vamos a abrir un cofre Ojo, he picado El clon Mira, si me vas a dar una picada con otra cosa Se me cae esto, tío Se me cae esto No me puedo poner los cascos Porque lógicamente tengo la gorra puesta Y la gorra la tengo Pues porque no... No tengo bien el pelo ahora mismo Está bastante... Bastante despeinado Vamos a ver si conseguimos A ver, el objetivo va a ser desbloquear la curación No voy a pedir mucho más Voy a coger chispitas Porque a lo mejor después no tengo nada para pararlo Princesa Prefiero la princesa Príncipe oscuro o príncipe Bueno, pregunta Chispitas y princesas son de salpicadura Vamos a coger el príncipe Golem o Valkyrie Voy a coger el golem Golem chispitas, eh Caro Caro el mazo También tengo el príncipe No sé si me habrá dado la curación Si se habrá quedado él No lo sé Vamos a forzarle a tirar algo Tronco, flechas No sé Vale Pues ni tronco, ni flechas, ni nada Está tanqueando el minero Voy a intentar matar a este Vale Bueno, no sé yo cómo ha salido este Tenemos curación, eh Tenemos curación con el leñador Tenemos curación con el leñador A ver qué me tira Vale No me renta, no me renta tirarle nada Vamos a preparar el príncipe Ah, tengo tronco yo Vale, bien Ojo Nunca había visto yo dos príncipes Cargándose entre sí, eh Madre mía No tenía ni idea de lo que pasaba Vale Pues se ve que ha atacado el mío primero Y ha reventado el suyo Ojo, ¿llega el príncipe? No Vale Nos olvidamos de tirar Vale, ha muerto el magoléptico también, eh Nos olvidamos de tirar, eh A chispitas, eh Tiene magoléptico Vale, eh Vamos a intentar reventar ese duende lanzadardos Podría tirarle un tronco Pero creo que no es necesario Vale Igual ahora sí podría meter un chispita No tengo el exil Vamos a meterle un leñador aquí detrás Leñador golem Es una combinación bastante buena, eh Y mirad Está tanqueando el golem A ese príncipe oscuro Va a morir el príncipe oscuro Y voy a tirarle Una curación Métete en el rango de la curación Está Está en rango, está en rango Ya está, torre Eso es torre No tienes elixir para defenderme de eso Y además está la princesa dando desde atrás Eso es torre Eso es torre Perfecto Vale Problemas que me puede generar Creo que ninguno Voy a ser sincero Creo que no me puede dar ningún problema este hombre Tiene minero Tiene mago eléctrico Pero es que no No creo que pueda hacer nada Si no tiras un mago eléctrico Ahí se te va el mago de hielo Se te va el mago de hielo Y ahora se te va a ir el duende lanzadardos Ah, no, no, no Ha tirado el El príncipe oscuro Vale, pero ya te va un golem por el otro lado Voy a tirar un tronco aquí Voy a tirar un tronco aquí Creo que es un buen tronco Es un buen tronco Es un buen tronco Sin duda Y... ¿Podemos hacerle otra vez la misma? Sí Podríamos hacerle otra vez la misma ¿Por qué no? Quizá no debería ir a por esta torre Y debería asegurarme de defender Ah, pero mira Está tirando muchas cosas para defender No Esta partida está hecha ya Esta partida está bastante hecha ¿Podría tirar un chispita? Vamos a tirar un chispita Quedan 30 segundos Va a morir ahí la Valkyria El príncipe oscuro Perfecto Y... Le va a meter la torre Le va a meter la torre Y ya está Ya está Pues bien Bien, ¿no? No nos vamos a quejar Llora todo lo que quieras ¿Cuánto va a durar este vídeo? Pues no lo sé Igual dura 4 millones de años Eh... Es posible No lo descarto En principio voy a... Me da igual que sea un vídeo largo ¿Vale? Quiero hacer el desafío completo Y espero... Yo creo que puedo ganarlo Yo me veo capacitado para ganarlo Ahora bien Depende un poco de la suerte Antes mirad el mazo que nos ha tocado No teníamos nada que hacer Depende un poco Depende un poco Y hay que tener... Hay que tener suerte y... Y habilidad Más suerte que habilidad También os lo digo Vale, ¿qué pasa? Pues una victoria Vale, aquí están pidiendo cosas Vamos a abrir otro cofre Venga, cofre de plata Cofre de plata A ver si hacemos el cofre de coronas Espero que sí Vale, cohete, mortero Nada, nada, nada Nada interesante Tenemos ahí uno de oro Y... Bueno, ha salido hace poco, ¿no? Recientemente el ciclo de cofres confirmado Y dentro de poco me toca uno legendario Así que... Seguramente lo suba al canal, ¿no? Si veo apoyo en este vídeo Vamos con una victoria Venga, vamos a por la segunda A ver Espíritu de fuego es counter del ejército de esqueletos Pero aún así prefiero quedármelo Choza o curación... Voy con la choza, ¿eh? Voy con la choza porque antes me ha jodido mucho la choza Vamos ahora con descarga Tenemos ejército de esqueletos Bruja o mago de hielo La bruja es counter de la choza Vamos a coger la bruja La bruja también es counter del ejército de esqueletos Vamos a coger la... No, no, no me hace mucha gracia, ¿eh? Mosquetera Choza Vamos a poner una choza Eh... Tiene rayo que sé seguro Vale Sin problemas Bueno Igual ahora sí que tenemos un poco más de problemas, ¿eh? Igual ahora sí que tenemos un poco más de problemas Si va a tocar los huevos a la torre Muere ya, vale Bueno, aguanta, aguanta la choza La torre decía antes, no, la choza Tenemos minero, pues... Podríamos meter un minero aquí para tanquear a los... Bárbaros Que... No veo... No veo nada así... Fuerte, digamos Como la bruja, mosquetera Y... Y el minero La choza No sé, veo... Veo complicadillo esto, ¿eh? Tiene rayo casi seguro A ver, vamos a meter la bruja Bruja suelta esqueletos Bruja suelta esqueletos Cuidado con esto, ¿eh? Voy a meter una bola de fuego Voy a meter una bola de fuego Sí, sí, sí Sé que es un horror Pero... Creo que no ha sido mala bola de fuego Llamadme loco, pero... Creo que no ha sido mala No me ha tocado la bruja No me ha tocado la mosquetera Van ahora al ataque Y no sé qué tendrá para tirarme Hielo Me tira hielo Y los esqueletillos No voy a tirar descarga Voy a tirar otra choza Voy a tirar otra choza Ahora no tiene bárbaros Élite Y estos bárbaros Deberían ir llegando Creo que le voy a tener que tirar La torre a mineros No tengo mucho más Pues si hay que tirar la torre a mineros Se tira a mineros No tengo ningún problema Vale, aquí vienen otra vez Los compañeros Vamos a dejar... El internet El internet, tío Mi internet es una mierda, ¿vale? No sé si lo sabéis Sí, seguramente lo sepáis Pero bueno, yo lo... Lo vuelvo a decir Vale, 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 vale Esa curación ha sido un error Esa curación ha sido un error Y te puede costar caro Te puede costar bastante caro Voy a preparar... Tornado No, ese tornado no va a hacer nada La mosquetera llega La mosquetera llega Está tanqueando el bárbaro Estoy perdiendo el Ixir, tío Hostias, tío He tirado la descarga en vez de la bruja La cagada es importante, eh La cagada es importante Voy a poner otra choza Esos bárbaros de élite ahí No sé yo, eh No sé yo Mal tirados, ¿no? La torre está a bola de fuego Y flechas, eh De hecho, estoy por meterle Una bola de fuego aquí Al mago de hielo Está a flechas ¿No? No, no, si lo van a tirar Lo van a tirar Pues te voy preparando ya minero Para el otro lado, crack Eh, la partida está hecha La partida está hecha No me ha llegado en toda la partida Aunque un mínimo error Con bárbaros de élite en contra Eh, puede ser determinante Voy a poner... Por eso he puesto la choza ahí, vaya Nada, nada Se ha rendido Pues... Victoria Victoria, vale, bien Mira, no, fácil Apenas me ha llegado a torre, ¿no? Hemos parado bien los bárbaros de élite Es verdad Que no teníamos Eh, mucho para atacar Pero la clave ha estado En la curación esa que ha fallado La clave ha estado En la curación esa que ha tirado Y... Y ha muerto sus bárbaros de élite, ¿no? No ha servido para nada Esa curación que ha tirado Y nos ha venido muy bien Vale Eh... Hasta cuatro victorias No tenemos ninguna recompensa Así espectacular Así que vamos a seguir ¿Birros o duendes? Vamos con esbirros Por si acaso Eh... ¿Mago eléctrico O leñador? ¿Podría coger el mago eléctrico? Sí, voy a coger el mago eléctrico ¿Tronco o descarga? Voy a coger el tronco Porque la descarga no mata a los duendes, ¿no? Por ejemplo Eh... Voy con la ballesta, ¿eh? Voy con la ballesta Eh... No soy yo muy bueno con ballesta Pero prefiero tenerla a favor que en contra No sé si la voy a usar Pero la prefiero a favor Eh... Vamos con el duendes Vamos a presionarle un poco Prrrr Eh... Mmm... Horno No sé si me habrá dado una choza o algo Pero... Si no, no comprendo muy bien ese horno Estoy por tirarle... Voy a tirarle una ballesta Voy a tirarle una ballesta Eh... No tengo... No tengo nada para... Para el horno, digamos No sé Vale, ese mago de hielo va a morir Eh... No le puedo meter con el rayo al verdugo, ¿no? Vale, a esto sí A esto sí le voy a meter Vale, pues te voy a meter aquí Unos espiritillos de fuego Vale, eh... Cuidado con el leñador Cuidado con el leñador Y viene el espiritu de fuego detrás Mátalos, mátalos, mátalos Vale Eh... No, no tengo nada que hacer No tengo nada que hacer, tío Tiene horno Y... ¿Y qué hago? ¿Le tiro un rayo al horno? Sí, pero... Claro, es que cicla rápido Habéis visto que ha ciclado Y tenía dos hornos a la vez, ¿no? Pfff... Eh... Veo mal la partida, eh Sinceramente Veo mal la partida Voy a tirar un tronco para estos Veo bastante mal la partida Bastante complicada Pfff... A ver el mago A ver con qué me lo para Me va a tirar un horno, ¿no? Me tira verdugo No tengo nada para tirarle al verdugo No tengo nada para tirarle al verdugo, eh El rayo no me llega Vaya esta defensiva Vaya esta defensiva, tío Vaya esta defensiva que no me va a durar nada, tío Que tiene un leñador No tengo... ¿Veis, tío? Es por cosas como estas Por las que se pierde el desafío de elección, tío No tengo nada, tío ¿Con qué paro yo su verdugo? ¿Con qué paro yo su horno, tío? El horno no lo puedo parar con el rayo Pero después el verdugo con qué lo mato Si es que no tengo nada para tirarle Si el trono no es el virus van a morir No me digas que no le he dado al horno No le he dado al horno Bueno, ya no tengo nada que hacer, ¿no? Ya no tengo nada que hacer Lógicamente Me tiro a torre con la bola de fuego Voy a intentar tirarle un rayo aquí Sé que no voy a conseguir nada Bueno, me voy a quitar los hornos en medio Pero... ¿Veis? Es más suerte que habilidad Que cualquier otra cosa Sí, es cierto que he fallado yo ahí antes el rayo Pero no, no, no Es que no... Sí, es que con este mazo no puedo hacer nada ¿Qué hago yo con este mazo, tío? Si tiene un horno Si tiene un horno Lo más normal es que si tiene un horno Que me deis a mí una choza de duendes Que me des una choza de bárbaros Que me des algo Es que no tenía nada para atacar, tío Con la ballesta Y la ballesta, tío Me la paraba con una facilidad Me podía tirar unos duendes Unos esqueletos Los mismos espíritus de fuego del horno Es que... El verdugo El verdugo incluso se reventaba la ballesta al suelo No... No... No entiendo muy bien esto La verdad Él tiene... Joder ¿Trio de mosqueteras o golem? Me gusta más el golem Pero espero tener algo para parar ese trío de mosqueteras P.E.K.A. y golem, tío Vamos con P.E.K.A. y golem, eh Vamos con P.E.K.A. y golem Y verdugo o baby dragon Voy a coger el verdugo Eh... Mi mazo parece un poco caro, ¿no? Golem y P.E.K.A. Hostia, yo no sé cómo va a salir esto Esto es locura Esto es maldita locura Vale, voy a forzarle ahí con la princesa A ver si tiene tronco o tiene algo No, no tiene nada Pero yo... No tengo para... No tengo nada para parar a eso Voy a tirar un P.E.K.A. Voy a tirar un P.E.K.A. A esto lo voy a congelar, tío Le voy a tirar un golem de hielo también Eh... A ver qué me tira para parar el P.E.K.A. Tengo rayos, eh Tengo rayos para tirar mosqueteras Vale, va a morir una Va a morir dos Vale Vale Bien Supongo Bien, supongo Vamos a tirar el verdugo A ver si... Ah, le está metiendo torre Muy bien, perfecto Pues nada, te meto con la princesa por aquí Y tienes princesa por un lado Verdugo por el otro Tiene flechas Tiene flechas y yo tengo un mazo carísimo, tío Hostias Dime que te los cargas Vale, gracias, verdugo Verdugo, eres la hostia Eres la hostia Eres el mejor Menos mal, eh Menos mal Eh... No sé qué hacer ¿Qué hago? Tiro golem Tiro golem, tío Es que no tengo otra cosa para tirar Es que... ¿Qué? He hecho una curación A ver Tengo que preparar el rayo para el trío de mosqueteras Que no sé yo Si lo va a tirar Si... Si no lo va a tirar Le meto un peca, tío No, no, no Es que no puedo meter un peca ahí ¿Cómo... ¿Cómo voy a meter un peca ahí? No puedo meter un peca ahí Vale Tiro... Tiro de mosqueteras Fuera Vale Ganamos tres en elixir ahí Un cambio Worth it Completamente Vale, 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 vale Estamos metiendo daño a torre Flitz ha gastado las flechas Vale, ahora le puedo meter una princesa Eh... Primero tengo que defender el caballero, claro Se enfada, se enfada No te enfades, no te enfades tanto No te enfades tanto Que a mí me han tocado antes mazos de mierda Y este no es que sea mucho mejor A ver Eh... Te puedo meter ahora una princesa Y no tienes flechas para pararla Esa princesa que se carga la pandilla Perfecto Perfecto Verdugo también aquí ayudando Vale, 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 vale Está yendo bien, está yendo bien, eh Está yendo bien No es que tenga yo un gran mazo Lo suyo no es mucho mejor Tiene tronco Ha gastado tronco también Podría meter una curación Podría meter una curación Mala curación Mala curación Mala curación No esperaba yo esa pandilla Ha ciclado muy rápido, eh Bueno, tampoco Tampoco ha sido tan mala curación, eh Tampoco ha sido tan mala curación Vale, vamos a meter el golem Te dan 30 segundos, eh Esto... Esto va a ir a la prórroga, seguro Baby dragon Baby dragon es el que me hace muchísimo daño, tío El verdugo Vamos a ver el verdugo El daño que le hace ¿El tronco lo falla, lo falla? No, no lo falla No sé Lo mismo colaba Vale, vamos a reventar este trío de mosqueteras Fuera el trío de mosqueteras Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eso está tirado, eh Eso está tirado El verdugo llega Vale, ya está Uff Tenso, eh Tenso cuanto menos Vale Eh, tercera victoria Si no me equivoco Tercera victoria, vale Nos quedan 3, eh Nos quedan 3 Y ya hemos perdido 2 Para... Para conseguir la curación Si no lo consigo tampoco me importa, eh No la veo tampoco Una carta tan... Para mi mazo Mi mazo es este Para mi mazo tampoco veo yo tan útil una curación Vamos a abrir un cofre de oro Venga, que hemos ganado Eh... No, no, no Vale, nada Pasamos completamente Vamos a por la cuarta victoria Cohete o tronco Cohete o tronco Voy a coger el cohete Lápida o choza Voy a coger... Voy a coger la choza Porque la lápida puede ser un problema Choza o verdugo Voy a coger el verdugo, tío Voy a coger el verdugo Y voy a coger el baby dragon El verdugo y baby dragon Tiene un daño de salpicadura Si mete la choza detrás Le puedo meter un cohete Le puedo meter un cohete a la choza Y puede estar bastante bien Tengo también mosquetera Eh... Bueno, es muy caro lo que tengo Vamos a dejar que empiece él Vale, si empiezas con eso Yo empiezo con mosquetera Tengo arqueras también Vale O descarga Y tengo una princesa Que no tengo como parar Vamos a meter el baby dragon Aquí que tanquee un poco Ahora mosquetera Y me tienes que tirar algo Vale Me tienes que tirar algo Y ese algo son los bárbaros élite Alguien los dudaba Vale, mueren rápido con el verdugo Y espero que este globo también Espero que este globo también Espero que este globo no llegue No llegue, no llegue Vale, no llega No llega Las arqueras van a morir, ¿verdad? Las arqueras van a morir efectivamente Tenemos el ariete Vamos a meter un ariete aquí Vamos a ver que tira para pararlo ¡Ojo! ¡Ojo! Se come el golpe Y ojo que me tira la choza En el sitio perfecto Para meterle un cohete ¡Ojo! Ese cohete es buenísimo Ese cohete es buenísimo A 700 la torre Eso sí Tenemos que defender ahora, ¿eh? Creo que vamos a tener que defender ahora No sé cómo estaremos el Ixir No tiene el Ixir Si no tienes el Ixir Te tiene una choza Le tiro una choza Tú tiras lápida Yo tiro choza Sin problemas Joder, los vendes estos No matan a los esqueletos, tío De una Es increíble Voy a tirar el Baby Dragon aquí Va a dispararle a la choza, ¿verdad? Sí, va a dispararle a la choza Pero da igual Va a morir esa princesa Y va a caer la lápida Y la choza va a seguir Eso es bueno Eso es muy bueno Tenemos que estar atentos, ¿eh? Los bárbaros de élite son el problema ¿Tiene mago eléctrico? ¿Tiene mago eléctrico Y no lo ha tirado antes Para parar el ariete? No entiendo muy bien su jugada Vale, vamos a ver Si matamos a esos bárbaros Vale, perfecto Y ese mago eléctrico Que va a caer también El Verdugo es la hostia El Verdugo yo no lo he usado en mi vida Solo en desafíos de elección, ¿eh? Pero es la hostia Vale Te meto un ariete Ha gastado antes Ojo, cárgate la lápida Cárgate la lápida Verdugo, Verdugo, Verdugo Sí Perfecto Perfectísimo Perfecto, torre Perfecto Perfecto Perfecto, no hay más Vale, pues ya solo nos queda defender Defender esos bárbaros de élite Todas las veces que me lo tire Y... Y ya está Tampoco me lo voy a tirar muchas más veces, ¿eh? Puede que este sea el último No van a llegar siquiera esos bárbaros de élite Ni siquiera se han cargado la choza Y esto está más que hecho Hola, buenas Te voy a meter Me voy a dar el gustazo De meterte un cohete ¿Qué haces? Había cogido el cohete, tío Había cogido el maldito cohete Había cogido el cohete Para tirárselo al globo Y voy a decir Me voy a dar el gustazo De reventar el globo Con un cohete Y no, no ha sido así Madre mía Me he quedado a nada De liarla Bueno, su torre estaba a 900 La otra, pero... Os juro que había cogido el cohete, tío Había cogido el cohete No el ariete Madre mía 2.500 de euro que nos llevamos Vale, bien 4 victorias No es suficiente No es suficiente No, no, no Para nada A mí me gustaría llegar Sinceramente a las 12 Yo me veo capacitado Para llegar a las 12 Pero esas dos derrotas ahí Que han sido más Más Problema de suerte Que de otra cosa Van a joder bastante Cohete, a ver Mortero Voy a coger el mortero No se me da bien Defender el mortero A ver Si cojo la horda de esbirros Me la reviento con las flechas Pero si no la cojo ¿Con qué la paro? Con un mago Pero es que yo no sabía Que me iba a salir el mago Yo no sabía Que me iba a salir el mago Vamos a coger el mago Quizá debería haber cogido Quizá debería haber cogido Las arqueras, eh No lo sé Vale Tenemos también el cañón Vamos a tirar el mortero No soy bueno jugando mortero Pero soy peor defendiéndolo Así que Hola buenas Hostias Que tiene A ver si no tiene las flechas En rotación No tiene las flechas En rotación O al menos no lo parece Y ese peca Vale, yo he tirado He tirado el mago Por si acaso Pero no van a llegar Vale, mal tirado ese mago Mal tirado ese mago Vamos a ver Con qué me para el mago Él sabe que tiene flechas Tiene tornado también Tiene tornado El tornado puede ser un problema No lo sé A ver, tengo el cohete Tengo el príncipe Vale, el príncipe Sí, supongo que sí Voy a dar por bueno Debería tirar el príncipe Para reventar esa choza O quizá con el mortero Ahora, ¿no? Quizá con el mortero Podría ser capaz de De reventar la choza Lo voy a poner en rango de torre Lógicamente Y voy a tirarlo aquí Que vaya reventando a esos Tiene gigante noble Y peca, tío Tiene gigante noble Y peca Pero, tío Encima le mete la curación Al gigante noble Ah, pues Qué bien Muy bien todo, ¿no? Muy bien todo Vamos a ver si podemos Reventarlo rápido Con el mago Y la valquiria Esa choza Me molesta mucho Pasa antes Como en la partida Que he perdido Con el horno, tío Él tenía horno Y yo no tenía nada Y ahora pasa lo mismo Él tiene choza Pero yo no tengo nada Tiene flechas Tiene flechas ¿Qué hago? Lo tengo que meter El príncipe aquí Y a ver si el príncipe Con la carga Revienta al P.K.S ¿No coge la carga? ¿No coge la carga? Bueno, da igual Ha aguantado Ha aguantado vivo No me está gustando Nada esta partida Voy a meter Mortero defensivo Voy a meter Mortero defensivo Para reventar Esa choza Creo que va a ser Lo mejor Cuidado con el gigante noble Tengo que tener cuidado Con ese gigante noble, tío Aquí está ya Aquí está ya Vale, Valkyrie A ver, reventando ahí Vale El mortero que va reventando eso Vale Al menos tengo edificio Para parar el gigante noble Vale, bien Ojo, ojo Que tenemos un buen ataque ahora, eh Voy a poner esto aquí Vale Tenemos buen ataque Pero es que él tiene un P.K.K. Es que él tiene un P.K.K. Vale, a ver Vale, se va a salir Del radio de acción De la curación, ¿no? No, parece que no Da igual, ha muerto Ha muerto el P.K. El internet, tío Lo ha puesto hace un rato El mortero, eh Eh, mal colocado ese mortero Por cierto Tiene gigante noble, tío Tiene gigante noble Se me había olvidado Que tenía gigante noble Madre mía Me sale un mensaje de Skype A ver Está bastante complicado Esto, la verdad Está bastante complicado Él no está llegando Pero yo tampoco Ojo Ese gigante noble Va a golpear Va a golpear Tenía que golpear, hombre Es un gigante noble Que viene aquí a tocar los huevos ¿No? Voy a tirar Voy a tirar esa Valkyrie ahí A ver si puedo aguantar el mortero A ver si puedo aguantar el mortero No voy a poder aguantar el mortero Mierda Quería tirar el cañón, tío ¿No tiré las flechas? Ahora he tirado las flechas Mal tiradas esas flechas Solo he dado a A cuatro esbirros Pfff Eh Mirad cómo está mi torre Mirad cómo está la suya Es que yo no puedo llegar Es que no puedo llegar Es que tiene gigante noble y peca Es que ¿Cómo llego yo allí? Y no solo tiene eso Es que tiene la choza también Es que vaya mazo que me trae el colega Vaya mazo que me trae el colega Vale Ahora sí parece que podemos llegar Ahora sí No Es que cuando parece que podemos llegar Tira un peca Es que tira un peca Cuando parece que podemos llegar Vale A ver si el cañón, el mortero Y eso le van metiendo Me he tirado las flechas Paso de tus flechas Me he tirado un mortero Para cuando tires ahora eso Vale Ahora quizá puedo armar un ataque No, no lo sé Me tiré la choza ahora Por el otro lado La choza ¿Por qué me tiras la choza Por el otro lado? No entiendo muy bien Lo que está intentando Estoy por empezar a tirarle cohetes O Es que no puedo arriesgarme A gastarme 6 elixir en un cohete Sabiendo Sabiendo que Que en cualquier momento Me tiraría un peca Me tiraría un gigante noble Y los tengo que parar De algún modo Estamos aguantando Queda minuto 20 Doy por bueno el empate Doy por buenísimo el empate Ya os lo digo Vale Están llegando duendes Por el otro lado Pero me da absolutamente igual Voy a ir tirando Valkyria por aquí Para no quemar el elixir Básicamente Vamos a tirar el mago aquí Le tiro un cañón aquí adelante Mételo al cañón Mételo al cañón Vale Le mete al cañón Perfecto Vale A ver si revienta ya Nada, nada Tío Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar Como podamos Eh 45 segundos Por favor Quiero aguantar Me gustaría aguantar Voy a tirar la valkyria aquí A ver si se viene aquí El peca El peca ese va a ir a torre Va a ir a torre Va a ir a torre Muere Vale Gracias Vale Está tanqueando la valkyria El príncipe Es que no puedo hacer nada Tío Es que no puedo hacer nada ¿Vosotros veis que yo puedo Hacer aquí algo? Porque yo no lo veo Yo no lo veo Quizá Quizá podría haber intentado ir tirando cohetes Pero Y si sale mal Y si sale mal lo de los cohetes Prefiero aguantar Prefiero aguantar Prefiero el empate Quedan 15 segundos No va a tener tiempo de tirarme la torre Vale Esto es un empate Se da como empate ¿no? Porque La torre no me la ha tirado No se cuenta que él haya hecho más desadaño a mis torres que yo a las suyas ¿no? No sé Como nunca ha empatado un torneo Buena partida Sí, buena partida Buena partida Vaya partida Vaya partida Empate No, no, ya está Empate No sé si era lo más justo Eh Supongo que sí Apenas hemos podido llegar a torres Es que no podíamos hacer nada, tío Le estoy dando cosas para rotar rápido No sé si eso me conviene o no No sé Voy a coger el leñador Y voy a coger yo creo la princesa Vale Tenemos princesa, leñador, mago Esbirros A ver cómo sale esto Baby dragon Y curación Flechas 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 está bien que las tenga yo Pero claro Habrá que ver lo que tiene él Si yo tengo flechas Él va a tener bola de fuego Va a tener cohete Va a tener tronco No sé qué puede tener Si no me tiras nada Te meto el leñador detrás Te meto el leñador detrás Te meto el leñador detrás No se desvía el leñador Mala curación Mala curación Mala curación No se ve que iba a tirar esos esqueletos Si lo llega a saber Lógicamente no tira nada ¿El mago llega a la choza? ¿Mago llega a la choza? Sí, sí que llega Vamos a quitar esa choza del medio Y vamos a meterle una princesa aquí Me la estoy jugando que me tira un tronco Tira descarga y no le da a la princesa Vale Tiene valquiria Vale, la princesa por lo menos ha golpeado un poco Vamos a reventar esta valquiria Vale, esta partida pinta mejor Esta partida pinta mejor, eh Pinta mejor A ver Este hombre me va a joder la partida, eh Este de aquí me va a joder la partida Le voy a meter un leñador Joder Ya estamos con gigantes nobles, tío A ver a qué le mete el leñador Le voy a meter al verdugo primero Sí, vale, bien Vale, vale, vale Baby dragon, baby dragon Salva al leñador Salva al leñador Salva al leñador Y ahora sí es buen momento Ahora sí es buen momento Ahora sí es buen momento Eso es torre Eso es torre, leñador curación Hostias Vale, vale Sigue siendo torre Sigue siendo torre Sigue siendo torre Bien jugado, gracias Bien jugado, joder Bien jugado Ahí sí Antes no ha salido Antes no ha salido Porque ha tirado dos esqueletillos ahí de uno Que no me los esperaba Pero ahora sí, ahora sí Vale, pues Me tienes que atacar tú Voy a tirar el mago adelantado Porque esperaba un gigante noble No hay gigante noble Pues si no hay gigante noble Te voy atacando por aquí Me lo va a tirar ahora el gigante noble, ¿verdad? Me lo va a tirar en cualquier momento el gigante noble Voy a parar esta valquiria Vale, ese verdugo ha muerto Perfecto Perfecto No voy a atacar con leñador Porque el leñador lo quiero reservar para el gigante noble Lógicamente Está tanqueando el baby dragon Y van a llegar los esbirros Estoy perdiendo el exis, tío No sé qué hacer, sinceramente Hola, buenas ¿Qué tal? Vas a morir Deja el golem de hielo Vale, perfecto La princesa está dando Ojo, ojo Ojo ese cohete Ese cohete es bueno Ese cohete es bueno Me he tirado un baby dragon por aquí Voy a presionarlo un poco por ese lado Vale, viene esto, viene eso Ese golem de hielo es bueno Vamos a ir tirando cosas por aquí No quiero tirar las cosas cerca de la torre Porque si no Estoy pidiendo gritos un cohete Va a acabar la partida Y ganamos Ganamos, ¿vale? ¿Cuántos van? ¿Cinco? Cinco, no, sí, creo que sí Cinco Y van 35 minutos de vídeo Madre mía El primer vídeo de Clash Royale va a ser la hostia Cinco Seis coronas van Seis coronas, cinco victorias Estamos a una De conseguir la curación Viendo lo mal que nos ha ido Y los mazos que nos han tocado en las derrotas Me voy a conformar con seis victorias, ¿vale? Yo voy a seguir hasta que pierda Pero me voy a conformar con seis Mago eléctrico Mago eléctrico Me gusta bastante Vamos a coger el tronco Torre bombardea O ballesta Voy a coger la ballesta Y os digo por qué Porque no sé defender la ballesta, tío No sé, me cuesta mucho defender la ballesta Imaginaos que no tengo nada para defenderla, ¿no? Madre mía, se me caen los cascos Tengo el tronco Y tengo barrios de dobles No sé si él tendrá flechas Tiene verdugo Tiene verdugo Pero yo tengo el tornado Vale, bien, bien, bien No me desagrada, no me desagrada Vale, voy a poner una ballesta defensiva Para reventar a ese verdugo No sé si va a aguantar mi Mago eléctrico No, tiene pinta de que no Ah, bueno, sí, 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 sí Ah, pues sí, aguanta Sí aguanta esa torre bombardea La voy a reventar Y cuando la reviente Me voy a traer el duende lanzador Ahí va el duende El duende va a llegar Va a golpear Sí, vale, bien Tengo flechas y tengo tronco Y tengo tornado Vale, vamos a tirar las flechas aquí Ese Mago que va a morir Hostias Se ha equivocado, ¿no? Creo que se ha equivocado, ¿eh? Ha tirado ese Mago Está donde la ballesta todavía ahí Me da bien que se ha equivocado Bastante Se me vuelve a caer Se me vuelve a caer Vamos a intentar colocarnos Si no puedo tampoco va a pasar nada Pero Queda mejor si me lo pongo, ¿no? Bueno, queda mejor Y oigo mejor el juego Que también es importante Vale, me va a reventar El Mago eléctrico ahora sí Ese verdugo va a disparar a torre Ese verdugo Está disparando a torre Ese verdugo ¿Por qué está disparando a torre Ese verdugo? ¿No tenía la ballesta más cerca? No lo sé Vamos a forzarle Venga ¿Dónde lanzador 2? ¿Qué me tiras? Escaletillos de 1 Barril de duendes ¿Qué me tiras? ¿Qué me tiras? ¿Qué me tiras? Torre Torre bombardera ¿Qué bestia eres? ¿Qué bestia eres? Y encima Es que si los tiro Separados no hace nada eso Esta partida pinta bien Parece que vamos a conseguir la curación Parece que vamos a conseguirla ¿No vamos a darlo todavía por hecho? Bueno, sí, sí, sí Vamos a darlo por hecho Porque esto está Esto está bastante hecho Esas 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 flechas han sido muy buenas Porque además han caído ahí las arqueras Vale, perfecto Este duende No lo golpea la torre, ¿verdad? No, no lo golpea la torre Y vamos a ir colocando ya Uy No me esperaba eso No me esperaba eso No me esperaba eso Pero aún así No va a conseguir nada Voy a adelantar un poco la ballesta Voy a ponerle defensiva Pero adelantada Para que reviente eso No me está gustando nada esto No me está gustando nada Que se me caiga todo el rato esto ¿Por qué se me cae, tío? Tan grande tengo las orejas Tan pequeñas, ¿no? A ver Ese mago va a morir Ese mago va a morir Esa arquera también No para de poner torres bombarderas Madre mía Pero qué bestia es el tío, ¿no? Voy a tirar troncos Si te tengo que tirar La torre a troncos Te la voy a tirar a troncos A mí no me importa Tronco y flechas Tronco y flechas, mira Para variar un poquito Tronco y flechas Si te la tengo que tirar a tronco y flechas Te la voy a tirar a tronco y flechas Nada, nada Insiste Pues si insistes Yo insisto más todavía Vale, he tirado mal ese barril de duendes Lo sé Pero ese duende lanzador Nos va a llegar y ya está Eres muy pesado, tío No te enfades No te enfades Te voy a poner los deditos Y no te enfades Porque eres muy pesado Colocando torres bombarderas ahí Para defender el barril Conseguimos la curación, ¿vale? Conseguimos la curación Era el objetivo No, el objetivo realmente son las 12 victorias Eso os lo digo ya Mi objetivo son las 12 victorias Aunque, bueno El objetivo El nuevo objetivo, digamos Después de las derrotas Es este Aquí tenemos la curación ¿Vale? ¿Hola? Sí Os voy a dejar hasta la sexta victoria, ¿vale? Si queréis el resto del torneo Del desafío Dejad un like Dejad un like Dejad un comentario Dejad lo que sea Y si me ha dado apoyo Pues subiré la segunda parte Y a partir de ahí Pues empezaré a subir vídeos En Clash Royale al canal, ¿vale? Nada más Nos vemos en la próxima